La directora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la SUA y Viviana Bueno manifestó que para este año está previsto el fortalecimiento de la institución, tanto en el ámbito administrativo como también en la salud. Porque esto no solo significa una mejor atención para el afiliado, sino también un ahorro importante para el Estado. En este sentido estamos todavía continuando con el fortalecimiento de la unidad de oncología, como por ejemplo, y estamos también potenciando otras unidades a través de la subdirección de salud, como es el Centro de Atención del Adulto Mayor. El Centro Materno e Infantil es otra de las instituciones médicas que se están reforzando, tanto en insumos como en equipo médico. En cuanto a las emergencias registradas en el último feriado, se indicó lo siguiente. Bueno, nosotros tuvimos una atención aproximada de 1.734 atenciones entre urgencias y emergencias en las tres unidades de salud. Cabe indicar que este año, afortunadamente, no hemos tenido personas fallecidas o con quemaduras graves por el tema de pirotecnia. Hemos tenido 56 novedades, todas ellas leves, sin ninguna anomalía. Sobre el tema administrativo, la directora informó que los préstamos hipotecarios y quirografarios se seguirán concediendo a los afiliados que lo necesiten. Siguen los mismos créditos, son servicios que tienen los afiliados a través del Banco del IES. En este sentido, como decíamos, más bien incrementamos uno, que son los créditos prendarios. Ahí más bien continuamos fortaleciendo el tema del endeudamiento. Es importante, ya que hay una ampliación en el tema del endeudamiento, y más bien hacer un llamado para que todos puedan aplicar a través de la página que nosotros tenemos. En cuanto a los préstamos prendarios, se indicó que estos se retomarán desde este 4 de enero, por lo que el IES cuenta con unas instalaciones seguras que garantizarán el resguardo de los objetos. En su momento se dio una novedad, pero en este momento, con experiencia de este tema, hemos podido fortalecer y en este sentido, más bien, vamos a tener un acceso mucho mayor para todo el sur del país, no solo para la provincia de la Suárez. Será en el mismo edificio, pero con las instalaciones totalmente renovadas. Con todos estos servicios, el IES busca fortalecer y mejorar la atención a cada uno de sus afiliados en sus diferentes áreas. María José Ortega, Unción Televisión